Youtubers en 30 segundos Hoy, Joaquín Putuamo Hola, soy Joaquín Putuamo y hace mucho tiempo tuve orejas de verdad Me hice famoso en Youtube porque hago muchas locuras Wow, 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 que lo que estoy, wow, wow, wow Y también por mi increíble carisma Kamekameha Que me hice famoso justo cuando salía en los vídeos de Wismichu es mera casualidad Soy muy friki, me gusta mucho la cultura japonesa y el manga Como por ejemplo Pokémon, esa serie que te gusta cuando tienes entre 8 y 13 años Suelo depilarme las cejas, tatuarme tonterías y hacer retos extremos No para llamar la atención, sino para mostrar mi gran nivel de inteligencia Hago contenido muy original, contenido que no hace nadie Como probar dulces de otros países Vlogs descafeinados O si te ríes, pierdes Cuando mi nivel de inspiración está muy alto, me invento secciones muy originales Como esta que se me acaba de ocurrir ¿Qué tal si Youtubers o películas en 30 segundos? ¡Qué genial! ¡Soy muy creativo! Pero pronto voy a dejar todo esto para hacerme trapero profesional Porque es un estilo musical que se asemeja mucho a la calidad y a la creatividad de mi contenido ¡Fin! Para terminar he de decir que a pesar de todo soy una persona que transmite muy pero que muy buen rollo con su contenido Y que tengo más carisma que el 99% de todo Youtube Y eso es algo a valorar Joaquín Putoamo Una gran persona Un gran corazón ¡Gracias! 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 Si queréis más vídeos exclusivos en 30 segundos solo tenéis que pinchar el link de la descripción Adiós